Mientras comías la medialuna me preguntaba desde cuándo Chascomús es un destino turístico, desde cuándo hay tan ricas medialunas. ¿Me podés contar un poquito de la historia de Chascomús si no te molesta cuando termines esa medialuna? Es el número 32 por lo que me como. Creo que voy a llegar a 50. Y no estoy exagerando. Y le quiero contar muchas cosas que tienen que ver con este lugar. El emblema es la laguna que la tengo a mi izquierda de este lugar sin dudas. Pero aquí hay mucha historia. Este lugar, este parque fue escenario, entre otros lugares de aquí, de una gran batalla que tiene que ver mucho con la historia de este lugar y no solamente de este lugar. Estamos con Alejandra. ¿Cómo anda Alejandra? Ya una conocida a esta altura. Sí, saludos a Diego que nos vimos hace un tiempo. Bienvenidos. Bueno, vamos a caminar un poquito por aquí y mientras me vas contando este parque, este bosque que tenemos acá, ¿cómo se llama y por qué tiene ese nombre? Este es el Parque de los Libres del Sur. Era una quinta, la quinta de los italianos. Y cuando en 1939 se iba a recordar el centenario de la Batalla de los Libres del Sur, resolvieron ponerle este nombre y ubicar en uno de los ángulos de este parque, el Museo Pampeano, que es donde se guardan los objetos de nuestra historia. ¿Qué fue la batalla de los Libres del Sur? ¿Qué significó? ¿Quiénes participaron? La batalla fue una batalla muy importante, fue un levantamiento de los Hacendados del Sur contra el gobernador Juan Manuel de Rosas y fue como todas las batallas de esa época, sangrienta, 1.500 hombres contra 1.500, las tropas de Rosas comandadas por don Prudencia Ortiz de Rosas, jefe de las tropas del Sur y las de Chascomús, Castelli, Dolores, Hacendados, Gauchos, Peones. ¿Terminó ganando el Ejército de Rosas? Ganó el Ejército de Rosas, hubo muchos muertos, muchos que lograron escapar, tierras confiscadas, bueno, una historia de mucho dolor que nos ha marcado a los chascomunenses, porque somos quienes somos por la laguna que tenemos, pero también por esta historia. Una historia muy rica y de más de 200 años. Este lugar empezó, esta historia aquí, como un fortín, ¿no es así? Este chascomús se fundó como el fuerte San Juan Bautista de Chascomús hace 234 años, fue una línea de avanzada de la frontera y Pedro Nicolás Escribano pensó en esta avanzada para defender entre el río Salado y el río San Borombón como un gran territorio para proteger de los indios y de los malones y así proteger a Buenos Aires. Bueno, y ponete por aquí, aquí hay que decir así, y quería preguntarte un poco, al tener una laguna, un lugar tan rico, tan importante para aprovechar, el crecimiento siempre ha sido de cara a la laguna. El crecimiento ha sido de cara a la laguna y la laguna ha marcado las lagunas, en realidad las encadenadas y los ríos han marcado la historia de esta ciudad. Ponete un poquitito más así, así te ven de frente. Ha marcado la historia de nuestra ciudad, desde lo económico, con los peces, la pesca, la extracción de tosquillas en otras épocas, muchas de las casas de Chascomús están construidas en base a este material. ¿El turismo? El turismo, por supuesto, los deportes náuticos. Una vez que las mujeres y los hombres pudieron empezar a usar la laguna, porque esto estaba prohibido en otras épocas, en épocas de mallas largas, empiezan a surgir los clubes ribereños, cada uno con una función determinada. Bueno, ¿cómo fue esa historia, ese comienzo? Porque tengan en cuenta que esto empezó en 1779, ni siquiera había, por supuesto, ni revolución, ni independencia, era otro mundo, otra historia. Era un fortín con unos pocos soldados y unas pocas familias que vinieron a poblar esta tierra, en donde hoy es la Plaza Independencia, el lugar más alto de esta zona, y a partir de ahí comenzó la permanente lucha entre los indios y los españoles para tratar de ocupar el territorio. Una historia difícil, épocas de fortineras y de fortineros, y época donde los malones y las distancias a Buenos Aires, 12 días de carretas, no era fácil de transcurrir. Era una locura, y además con todos los peligros. Muchas gracias, gracias por contarnos apenas una parte, una porción de esta tan rica historia de Chascomús. Muy amable. No, gracias a ustedes. Hoy lo prometo, ya te dije, no te voy a vendar los ojos, nada de eso. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, amigos, volvemos con ustedes, Tamara, volvemos con ustedes a Buenos Aires, que son vivos en Argentina, para todo el país y para todo el mundo. Ya volvemos a comer medial una, muchachos, vamos.